¡Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER! Hoy traemos otro capítulo de la Liga Master con el Venecia Vamos a ver como se nos da en la Copa Italia Ya que en el arranque de la Liga no se dio nada bien Y antes de nada amigos, suscríbete al canal, revienta el like Para mí es muy importante amigos, si quiere que sigamos subiendo Liga Master Revienta el like, revienta el like Y nada amigos, nos vemos, empezamos Suscríbete al canal, revienta el like Vamos a intentar fichar algún fichaje en el último día de fichajes Y a ver, reforzar un poquito la plantilla Ya que el primer partido la cagamos y nos ganaron Y nos queremos seguir en esta dinámica Director deportivo y prensa, la afición, no están masacrando ¡Au! Ojo a esto chavales, el director deportivo dice La prensa y la afición no están masacando después del desastroso resultado En el primer partido, tenemos que reaccionar lo antes posible Lo sé, no tengo ninguna duda que lo haremos Vamos a ver, vamos a ver He recibido noticias de la Extremadura Pretende comprar a Bonato Me ha dicho que necesitan 4 horas Eso no nos deja mucho tiempo para que sea Esperemos y veamos Habéis visto amigos, el Extremadura quiere fichar a uno de nuestros jugadores A Bonato Por un millón doscientos Bonato Tiene 34 años 34 años La verdad que no está nada mal Vamos a venderlo Vamos a venderlo Porque Bonato La verdad 34 años Es un poco viejo Oferta por Di Mariano O sea Nos están bombardeando A ofertas Al Venecia Por grandes jugadores Tampoco podemos ponernos locos Y venderlos todos Vamos a ver Di Mariano 5 millones Da el Fontana City 5 millones por Di Mariano Dios Tiene 23 años Lo siento amigo Pero Este jugador Este jugador Vamos a renegociar Vamos a renegociar A Di Mariano Último día de periodo de traspaso Capítulo 2 Amigos El Estribador adquiere A Bonato Por 60 mil Tengo en cuenta Que otros clubes Ofrecen por él Y parece Cantidad justa Es un buen trato Para ambas partes Déjame pensarlo La verdad Que nos dan el dinero Pero es que Pero es que La verdad Que es el mejor jugador Uno de los mejores jugadores Que he tenido 23 añitos Hay que pensárselo bien Amigos Y también Meterle mano A nuestra A intentar fichar Mariano Di Mariano Suplente No Di Mariano Es titular Amigos Titular del equipo 23 añitos Solo Día de periodo de traspaso Amigos El último día Amigos Y no hemos fichado A nadie Hemos vendido A jugadores He hecho un buen negocio En el último día Del mercado Me alegro Que haya salido bien Decimos Me alegro Que haya salido bien Bueno amigos Finalmente Hemos fichado Hemos fichado A Mereteli El Uruguayo El ex De Godoy Cruz La verdad 23 añitos Delantero 73 de media No está nada mal Y eso Nos ha salido Por una ganga El refuerzo Que hemos hecho Mentereil Y Hernández Con estos dos jugadores De momento Ya en el mercado Invierno Volveremos A reforzar La plantilla También hemos vendido Jugadores Que la verdad Nos han dado Bastante dinero Por él Y así queda El equipo Así queda el equipo Amigos Con el Uruguayo Mentereil Zigoni Y Abel Hernández En el banquillo Y amigos Partido de la Copa de Italia Contra un equipo Recién ascendido A la Serie A Un equipo De primera división Así que Cuidado Que puede que nos cueste La misma vida Y nada amigos Partido de la Copa Italia La Copa Italia Licenciada Ojo Contra leche Contra un equipo De primera Recién subido A la primera división Del fútbol italiano Vamos a ver Lo que hacemos Ya que empezamos Mal, mal, mal En el partido De inicio Y amigos Ahí vemos Al nuevo fichaje Al argentino Al uruguayo Perdón De ex De Godoy Cruz El delantero jovencísimo De 23 años Fichado para Dar la cara Por el equipo De los Canales Empieza Empieza El partido Señores Partido De ida De la Copa De Italia Domitzi A ver Vamos Ojo Hay que soñar En grande Dice el comentarista Italiano No Tío No Que yo vaya La defensa Del Venecia Tío Vaya La puta Defensa Del Venecia Tío Italiano Arby Pita Codeno Pita Ni tarjeta Vaya Las patatas Esas tarjetas Amarillas Arby Vamos Lombardi Vamos Pete Lombardi Vaya Pase De Lombardi Tío Macho Que equipo Más Malo Dios No 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 Vamos 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 1K Falle Leche El recién fichaje De Goyo Cruz No Lo que ha fallado Que malo Dios Como puede fallar eso Tío Segunda parte Hay que empatar mínimo Para ir Para ir al estadio De leche Con oportunidad De clasificarnos Uff Lo que ha fallado Lo que ha fallado Leche Madre mía Lo que ha tenido Leche Vamos Vamos ¡Go! ¡Go! ¡Toma el Venecia! ¡Empate! ¡Empate el Venecia! ¡Empate! ¡Empate el Venecia! ¡Empate el Venecia! ¡Empate el Venecia! ¡Vamos Sigoni! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Basta para todos! ¡Basta para todos! ¡Uno que falló! ¡Madre mía señores! ¡Madre mía! ¡La tuvo! ¡Uf! ¡La tuvo leche! ¡Vamos amigos! Partido de vuelta de la Copa Italia en el Estadio de Leche del equipo de la Primera División del Fútbol Italiano. Chavales en el partido de ida. Quedamos 1-1. Si quedamos aquí 0-0 evidentemente se clasificará en leche porque los goles valen doble. Así que amigos concentrarnos y hacer un partido inteligente. ¡Vamos! El Lombardi. Mientras el Uruguayo. El ex de Godoy Cruz. Bien Arby, bien Arby, bien. Bien el niño. Bien forzando la primera falta. El equipo Veneciano. Bien, 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 bien. Bien el Uruguayo. Atacando por la banda. Vamos Pinanto. Ponla, ponla como tú sabes. Ponla como tú sabes. Ah, vale, 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 vale. No tío, no. Fuera de juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? Uy, 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 uy. ¡Qué mala suerte, Dios! ¡Uff! Venga, vamos. Voy a tener aquí el corazón con la Liga Master, tío. ¡Vamos! Vaya pase de nota, vaya equipo, vaya, vaya, vaya. ¡Vamos, becario! ¡Joder! Chavales, primera parte 1-1, 0-0. En el global 1-1. ¿Esto qué significa? Que de momento está clasificado el equipo de Lecce. ¡Uff! ¡La tuya, chavales, Lecce! ¡Vamos! ¿En serio? Yo me cago en los muertos de la máquina, tío. ¡Cayó el portero, macho! ¡Hay que sacarla de ahí, coño! ¡Vaya el portero, madre mía! ¡Vamos, a verle! ¡Tiene que haber un milagro! Si empatamos, está clasificado, ¿eh? ¡El Ligo está veniendo abajo, tío! ¡Vamos! 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 ¡No, no falle! ¿Eso qué hace, tío? ¡No! ¡La tuya, Abel! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vola! ¡No! Tío, 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 no va a entrar, tío, no va a entrar. El Venecia está ahí, tío. El Venecia está ahí, tío. ¡Partido agónico! ¡Vamos! ¡Vamos, Igoni! ¡No! ¡Qué malo, Dios! ¡Puta madre, ya! ¿Tú crees que tú puedas hacer esto, tío? ¡Mete al carajo, Venecia! ¡Mete al carajo! ¡Mete al carajo! ¡La tuvimos, chaval! ¡La tuvimos! ¡Mete al carajo, Liga! Eliminados de la Liga, empezamos perdiendo la Copa. Eliminados de la Copa, me cago en mi madre. Chavales, la afición descontenta con Abel Hernández, que siguen sin encontrar forma. Me cago en tu vida, Hernández, tío. Madre mía, amigos, eliminados de la Copa de Italia, no hemos durado una porquería. Nos ha eliminado el Leche, evidentemente tiene más equipo que nosotros, ya que he jugado equipos de primera. Lo vamos a pasar esta temporada, verdad, bastante canuta con el Venecia. Vaya equipito, vaya equipito. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. La verdad, otra vez dando descontenta a la afición, otra vez dando penas a la afición. He eliminado esta vez de la Copa de Italia. La verdad que no lo hemos hecho nada mal, pero no hemos metido la que teníamos que meter. Ese es el problema. No hemos metido la que teníamos que meter. El partido de ida 1-1 y el partido de vuelta 2-0, fallando esas dos claras, tanto de Sigoni como Abel Hernández. Bueno, amigos, esto es lo que hay. Estamos jugando con un equipo muy humilde, una plantilla regulera. Y esto es lo que hay, así que toca remar y a ver cómo sale esta competencia con este equipo. La verdad es que también tenemos la química del equipo muy, muy baja. Y los jugadores fallan más que las copetas de la feria. Bueno, amigos, nada. Si quieres seguir que subamos en Liga Masters, suscríbete al canal, revinta el like. Hasta el próximo capítulo. Chao.